El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Y noventa y nueve presenta Turistec Radio. En este espacio, nos invitamos a disfrutar de las maravillas de Ecuador. ¡Bienvenidos! Buenos días, amigos de Turistec Radio y de I-99. Iniciamos una alianza positiva. Decíamos, lo positivo se impone y estamos hoy iniciando un programa que será siempre apuntando a lo positivo del Ecuador, a enfocar el turismo, a enfocar todo lo hermoso que tiene el país. Estamos atravesando una situación bastante difícil en materia de seguridad. Hay problemas, hay descontento en algunos sectores, miedo en otros, dolor en otros, pero asimismo es necesario seguir, es necesario avanzar, es necesario salir adelante. Tenemos ejemplos de países que están viviendo y han vivido etapas de violencia bastante difíciles, pero que han logrado salir adelante. Realmente estamos enfocados en eso. Soy José Olmos, director de www.turistec.com, un medio de comunicación enfocado en el turismo del Ecuador, enfocado principalmente en rescatar todos los atractivos de diferentes sectores del país, de llevar hacia el mundo esos rincones hermosos. Hemos estado trabajando ya durante 27 meses que tiene www.turistec.com y nuestro contenido, el 60% ha sido enfocado en destinos no tradicionales. Los destinos tradicionales generalmente tienen mucha difusión, tienen el apoyo estatal, de organismos gubernamentales, pero hay sectores muy hermosos que no tienen mayor visibilización y hemos estado trabajando en ello y podemos decir que el éxito se va logrando, va avanzando, aunque hemos tenido dificultades. Apenas iniciamos empezó el problema de la paralización, del paro de indígenas y todo complicó. Luego los desastres naturales, posteriormente vino la ola de inseguridad, en donde el año pasado incluso muchos de los dueños de establecimientos turísticos no podían ni siquiera dar su nombre, ni siquiera promocionar. Buscábamos hacer temas y decían que no querían ser visibilizados. Hoy la situación no ha mejorado absolutamente, pero hay algo más de tranquilidad. Decía un amigo de Tachina, operador turístico, dueño de una hostería, Gorky Vaca, decía que él vio cómo en Colombia, prácticamente en Tumaco la situación era tan difícil, pero los establecimientos turísticos estaban llenos. Y tenemos que buscar eso, porque la etapa de violencia que vive el país no va a pasar de un día a otro, no va a pasar hasta el próximo año, no va a terminar. Hay grupos organizados, hay todo lo que ustedes conocen y difícilmente va a pasar. Entonces, estamos apostando en lo positivo en www.turiseg.com y nuestros canales en redes sociales como Turiseg en Facebook, en Instagram, Turiseg en X y en TikTok. Reflejamos agendas festivas, guías de alojamiento, gastronomía, complejos recreacionales, rutas de paseo, destinos, personajes, noticias. De los 221 cantones del país, también hacemos opinión con articulistas que son reconocidos en la academia y en el sector turístico, que ya les iré dando a conocer quiénes son, ellos también estarán con nosotros, porque queremos llevar todo lo que tiene www.turiseg.com, alrededor de 780 temas sobre turismo alojados en nuestra web y lo estaremos llevando aquí en I9998.9. Estamos para llegar hacia ustedes con ese mensaje de positivismo en este sábado, iniciando este 20 de julio a pocos días de la fiesta de Guayaquil, del feriado local y a nivel nacional también los establecimientos turísticos están preparándose para el feriado del 10 de agosto, apuestan muchísimo, ojalá la esperanza, ojalá la expectativa que existe vaya a redundar en beneficio de todos los operadores que esperan que ese feriado les lleve algo de recursos para seguir manteniendo. Está vigente, estamos en las vacaciones escolares en la sierra y el oriente, en la costa vía expectativa, para que los turistas de esa región lleguen como todos los años, pero reportes de la península de acá de Guayaquil y de otros sectores indican que no está tan alto como se esperaba, la inseguridad está dando qué decir y eso hace que prácticamente tenga algún inconveniente todo el sector turístico. Además, ya estamos hablando de la baja de cifras, que es evidente la baja y las cifras no mienten, pero hay que trabajar, no solamente reclamar, no solamente estar preocupados y decir, bueno, vamos a cruzarnos de brazos, estamos motivando aquello y a propósito de Guayaquil, estamos indicándoles que estamos a pocos días del inicio de las fiestas, o más bien estamos en plenas fiestas, estamos viviendo cada día lo que se ha programado por parte de la municipalidad, de otras instituciones y Guayaquil está de fiesta por el proceso fundacional y hay eventos, les vamos a dar a conocer, pero sobre todo tenemos ya iniciando con la presentación de temas una entrega especial. Guayaquil hasta el 2002 tuvo cifras altas en el turismo, estuvo inclusive como la primera ciudad en cifras, en recibir turistas mucho más que Quito, mucho más que otros sectores, el crecimiento lo decía, sí, lamentablemente la inseguridad y otros aspectos han incidido, que aquello se frene, el turismo está bajo acá en Guayaquil, pero nosotros vamos a referirnos a 10 razones, llamamos macro en www.turisec.com, 10 razones macro para que Guayaquil sea el ojo del turismo, para que la gente venga, que esto no va a desaparecer, los sitios emblemáticos, los sitios tradicionales no van a desaparecer, hay ciudades que enfrentan situaciones violentas, pero que asimismo tienen como una especie de islas en donde el turismo se desarrolla, acá en Guayaquil ojalá las autoridades se unan, la policía, los empresarios vuelvan a ponerse en el hilo de trabajo y decir vamos a hacer que regresen, es difícil con todo lo que se ha vendido a nivel internacional, digo vendido entre comillas, porque las noticias corren, las noticias del crimen, de corrupción, de asaltos, venden, y lógicamente que los medios, los influencers, quienes están en las redes sociales, simplemente se enfocan en mostrar aquello, y hay que mostrar, pero también hay que mostrar lo otro, Así es que Guayaquil tiene 10 razones macro, y les vamos a dar a conocer, vamos a entregarles esas razones macro que hacen que uno sienta por qué Guayaquil es la perla del Pacífico, por qué Guayaquil es una de las ciudades más hermosas de la costa del Pacífico en América del Sur, y aquí está, con Ivonne Carolina, las 10 razones macro, por qué visitar Guayaquil. Guayaquil tiene tradición de ciudad-puerto, de ser el corazón económico del Ecuador, y en el último lustro, también se convirtió en una de las ciudades del Ecuador con más crecimiento en el turismo, aunque con una baja significativa entre 2023 y 2024, por la crisis de seguridad que enfrenta el país. No obstante, pese a las noticias de inseguridad, hay razones suficientes para visitarla, con su clima cálido, su gente alegre y su agitado movimiento. La perla del Pacífico tiene una serie de atractivos turísticos que son preferidos por ecuatorianos y extranjeros. Sus centros comerciales, parques, museos y malecones son los más visitados. Es una ciudad de arte, música, gastronomía, gente amable y atardeceres dorados. La ciudad del Río Grande, un destino que se tiene que visitar. Hay una infinidad de sitios específicos para hacer turismo en Guayaquil, pero hay 10 razones macro que motivan a visitarla, en cualquier época del año. Son 10 razones citadas en el 2022 por la hoy desaparecida Empresa Municipal de Turismo. Promoción cívica y relaciones internacionales. Estas siguen y seguirán vigentes. 1. Ubicación privilegiada. Un paseo fluvial a bordo de lanchas permite visualizar algunos lugares emblemáticos de la ciudad desde la ría. Guayaquil está ubicado en la parte noreste de América del Sur, en la región litoral del Ecuador. Desde aquí se puede ir en cuestión de horas al mar, a los paramos y volcanes y a la selva amazónica. Esta, a unas 3 horas de las provincias del austro y a unas 6 horas de las provincias del centro de la sierra ecuatoriana, se ubica a una o dos horas de balnearios de la faja costera. 2. Clima cálido y tropical. Los días soleados hacen que la temperatura suba hasta los 36 grados, pero en la noche puede bajar a 22 grados. Guayaquil se encuentra a tan solo 4 metros sobre el nivel del mar, en la orilla oeste del río Guayas, lo que permite contar con un clima privilegiado, similar al de Galápagos. 2. Posee una temperatura promedio de 25 grados a 32 grados, siendo posible visitarla en cualquier época del año, sin sufrir los efectos de temperaturas extremas, salvo las olas de calor que se han presentado entre 2023 y 2024 por los fenómenos atmosféricos de todo el mundo. 3. Es la puerta a las Galápagos. Locales y extranjeros han catalogado a Guayaquil como una ciudad fotogénica. De aquí, vuelan a Galápagos. Guayaquil es la ciudad más cercana a las Islas Galápagos. Está a una hora 45 minutos aproximadamente en avión. Casi la totalidad de los vuelos que operan en el aeropuerto José Joaquín del Medo están conectados directamente a las principales islas, Santa Cruz y San Cristóbal. Pero los turistas han optado por visitar Guayaquil antes o después de visitar las islas. 4. Destino bioseguro. Después de la pandemia, el Jardín Botánico es uno de los sitios más visitados debido a su hospitalidad y hábitat natural. Según Safe Travel, un sello global en seguridad e higiene que ayudó a la reactivación del sector turístico luego de la pandemia del COVID-19, la ciudad de Guayaquil es un destino bioseguro para visitantes del Ecuador y del mundo. Ya superada esta etapa, la bioseguridad sigue garantizada en sus parques, malecones y otros espacios abiertos que registran alta presencia de visitantes. 5. Amplia capacidad hotelera. El Hotel Oro Verde se encuentra en el Distrito Comercial y de Ocio de Guayaquil. También dispone de cuatro restaurantes. La ciudad tiene importantes cadenas hoteleras internacionales como Hilton Colon, Oro Verde, Windham, Sheraton, entre otros, con una capacidad de más de 3.000 habitaciones, distribuidas en hoteles de 5 y 4 estrellas y más de 36.000 metros cuadrados de espacios para eventos. Los hoteles de tres o menos estrellas también garantizan una estancia placentera y están cerca del aeropuerto o en el centro de la ciudad, cerca del malecón Simón Bolívar y otros sitios de concentración turística. 6. Capacidad tecnológica. Guayaquil tiene 9.000 puntos gratuitos de internet con conexión de fibra óptica, extendidos por todos los sectores de la ciudad y sin límite de usuarios. Esta facilidad tecnológica es de gran ayuda, no solo para los guayaquileños, sino especialmente para los turistas. 7. Conectividad. El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo abre sus puertas para que los turistas conozcan del Ecuador. La Perla del Pacífico cuenta con el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, que está catalogado como uno de los más importantes en su categoría en el mundo y ha obtenido reconocimientos mundiales. La ubicación de la ciudad hace que, por ejemplo, los vuelos hacia Europa salgan desde esta ciudad. El aeropuerto, a diferencia de otras ciudades, está prácticamente en el centro de la ciudad, a 8 minutos del centro administrativo y turístico. 8. Ciudad del Río y del Estero. Está atravesada por ríos y esteros, que fue un medio de transporte muy importante para comunicarse con la costa. Guayaquil es una ciudad poseedora de importantes ecosistemas y recursos naturales, como los manglares, que albergan una variedad de especies de flora y fauna, así como de bosque seco, con una biodiversidad única de plantas y animales con importantes especies endémicas. El caudaloso río Guayas y sus esteros bañan la ciudad, complementando estas características. Sin duda, los turistas podrán sentir su frescura al realizar paseos acuáticos y fluviales, tanto diurnos como nocturnos, sobre el estero salado y el río Guayas. 9. Cultura, arte e historia. Los caricaturistas del malecón Simón Bolívar plasman en sus obras los gustos y apariencia real del turista. Esta urbe mantiene viva su memoria histórica, reflejada en sus monumentos y edificaciones patrimoniales de la época republicana y contemporánea. Con tan solo un paseo por la ciudad, recorriendo sus pintorescos malecones, su histórico barrio Las Peñas y el colorido Cerro Santana, puedes enamorarte perdidamente de su gente y su cultura. Sus calles, como la Panamá, sus museos, monumentos, parques y atractivos, transmiten la esencia de la cultura guayaquileña y ecuatoriana. 10. Destino de reuniones. Entre las razones para visitar Guayaquil está el hecho de que cuenta con el centro de convenciones más grande del Ecuador, con 18 áreas para eventos, con dos centros empresariales para recepción de más de 700.000 visitantes y 340.000 vehículos. Los hoteles tienen una importante infraestructura para citas y convenciones de todo nivel. Hasta inicio de 2023, la ciudad estaba considerada como un destino con varios reconocimientos que posicionan a la ciudad como destino líder de Sudamérica, para viajes y negocios, festivales y eventos, y de vacaciones cortas, según los World Travel Awards. La baja en las cifras debe ser un motivo de unión y compromiso para que la urbe vuelva a tener ese sello, para que siga siendo la ciudad que más crece en las cifras de presencia turística. ¡Qué hermosa es Guayaquil! 10 razones para amarla mucho más, para defenderla, para cuidarla, para luchar por ella, para hacer que los turistas vuelvan a visitarla, recorrer los malecones, los parques, las iglesias, los monumentos, subir los escalones del Cerro Santa Ana, con una proyección turística, mirando hacia el futuro, y traer visitantes, que eso significa recursos para una ciudad comercial, para una ciudad llena de movimiento, de vida, y está en la función de todos, de los organismos de seguridad, del gobierno nacional, del gobierno cantonal, en este caso la alcaldía, la prefectura, y todos los organismos que tienen que ver, además de los gremios, de los dirigentes gremiales, unirse, trabajar, y volver a encaminar a Guayaquil, en esa ruta de progreso turístico. Estamos en I-99, el programa Turisec en la radio, enfocándonos en lo mejor del turismo, en el Ecuador, en cada uno de los 221 cantones, son las 8 de la mañana, 27 minutos, en este sábado 20 de julio, previo a la fiesta de Guayaquil, pero también hay eventos en diferentes sectores del país, ya mismo les damos la agenda, vamos a ir dándoles a conocer los programas que se desarrollan en diversas ciudades del país, en diversas parroquias, inclusive, tenemos todas las semanas en www.turisec.com, hay a veces hasta 160, 100 programas, eventos, que se desarrollan en todos los cantones del país, en parroquias, para que ustedes tengan una idea y digan, bueno, me voy acá, acá está lo mejor, y escojan lo que deben hacer. Entonces, ya mismo también tenemos la agenda, tendremos también algunos aspectos, algunas novedades que les vamos a ir dando a conocer, ya mismo, ya mismo estamos con el ingeniero Ángelo Calderón, director de turismo de la prefectura de Guayas, con él vamos a analizar, él nos va a dar a conocer la programación festiva, hay algunos eventos interesantes, importantes, que ha organizado la prefectura, en comunión con algunos organismos, y les estaremos dando a conocer, por, asimismo, les estamos invitando a que al momento de salir de viaje, en el próximo feriado, si usted va a viajar, visite antes, un lugar para el chequeo de su automotor, autoservicios Cervecum, atención, multimarcas en este taller, ofrece mecánica en general, ABC de motor, ABC de frenos, chequeo, mantenimiento, todo, para que usted salga de la ciudad seguro, y no se quede en el camino, sin llegar a su destino predilecto, en el país, en cualquier lugar, autoservicios Cervecum, está en Calicuchima, y Tunguragua, vamos a un corte, y luego seguimos, con más positivismo, en Turisec, en la radio. Hacemos un corte, y enseguida regresamos. Inicio de Espacio Publicitario. Guayaquileños, guayaquileñas, hace un año me diste tu confianza, cuando propusimos ese tiempo de cambio, que la ciudad tanto reclamaba, y ese poder del cambio, llegó a muchos sectores de nuestra querida ciudad. Es por eso que seguimos trabajando intensamente, desde muy temprano, cada día, para recuperar, mejorar y cambiar nuestra amada ciudad, para avanzar hacia la verdadera transformación. Ya no queremos ser esa ciudad que invisibilizaba a sus ciudadanos, con sectores que lo tenían todo, y otros que no tenían ni agua. Las cosas han cambiado. Hoy estamos construyendo una ciudad que abraza a todos, que incluye a los adultos mayores, a la niñez, a los jóvenes, a nuestras mujeres, turistas, trabajadores, emprendedores y empresarios. Hoy abrazamos a todos los que necesitan una mano solidaria. Quiero construir junto a ustedes una ciudad cercana, donde existan oportunidades, una ciudad humana, donde nuestro mayor atractivo sea la empatía. Una ciudad con servicios públicos dignos, transporte seguro y eficiente. Una ciudad de parques, deporte, que ama la naturaleza y se preocupa por su ambiente. Quiero junto a ustedes potenciar una ciudad dinámica, que genera empleo, producción y bienestar. Sigamos juntos el camino del cambio. Sepan que esta es una alcaldía y un alcalde de todos. Y juntos haremos una ciudad de todas y de todos. ¡Vamos, Guayaquil! Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. ¿Bolos en casa? ¿Music room? ¿Un pet spa para consentir a tu mascota? ¿O la libertad de jugar padel? Bienvenidos a Casole, la Dolce Vita. Conoce Casole, el nuevo proyecto de Uribe Schwarzkopf en el kilómetro diez y medio en la vía San Borondón-Daule con más de diez áreas comunales. Casas en el cielo, suites y departamentos. Financiamiento a tu medida. Seguridad perimetral y monitoreo veinticuatro siete y mucho más. Ven a conocer este maravilloso proyecto. Te esperamos en nuestra sala de ventas. Casole, la Dolce Vita. Visita www.casolegye.com El mejor internet. Lo tienes ya. Con suerte fibra óptica. No me quedas sin parar. En esta hora recibirás el veinticinco por ciento de descuento. El veinticinco por ciento de descuento. Contrátalo ya. Cero costo de instalación. Cero costo de instalación. Para navegar, para chatear, para compartir, para estudiar. Go, 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 CNT, go. Go, 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 CNT, go. Quítame con más velocidad, CNT te da más, más. Vibra óptica para navegar. Go, te da más, más. 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 El concierto del amor. Como nunca lo habías visto. Junto a los más grandes exponentes de la música del recuerdo. Desde Uruguay, Los Iracundos, los Iracundos, invitados especiales, yo me llamo Juan Gabriel, yo me llamo Sandro. Desde Colombia, Sergio David, en un homenaje a Leonardo Fabio. Los Iracundos, en concierto, ven a disfrutar de una noche olvidable. Guayaquil, Teatro Centro de Arte, jueves 11 de agosto, 20 horas. Entradas a la venta, boleterías del teatro, compra en línea en www.ticketshow.com.es. Los Iracundos, Sandro, Juan Gabriel, y... Nomenaje a Leonardo Fabio. Exclusivo, Auspician, Hotel Oro Verde, Sweden, Mec, Médicos en Casa, Max Security, Clínica Guayaquil, La Herencia Manavita, Canal TV Digital, RZ Transporte, y Shows Guayaquil. ¡Tibra Max! ¡Tibra Max! Cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y el ahorro. Cada día somos Max, los fanáticos de... ¡Fibra Max! Fibra Max, 500 megas de internet por fibra óptica, con super wifi 6, por solo 17.50 al mes más impuestos. Compara, haz cuentas y cámbiate ya. Llámanos, 099-2020-600. Precio promocional, aplican condiciones. Cada día somos Max, los fanáticos de... ¡Tibra Max! Seguimos con más de I-99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Son las 8 de la mañana con 35 minutos en este sábado 20 de julio de 2024. Atención, estamos en Turisec en la radio. El programa de www.turisec.com. A propósito, ingresen a www.turisec.com y escojan cuál es el sitio que ustedes desean irse de vacaciones. Les decía, estamos enfocando destinos no tradicionales, inclusive, se me ocurre, hay una parroquia San Juan de Pozul en el sur de Loja. Tiene cascadas, tiene unas montañas hermosas, unos atardeceres espectaculares, paseos a caballo, naturaleza envidiable y buena gastronomía. Saludamos a los lojanos que viven aquí en Guayaquil, a los lojanos que nos escuchan en diferentes sectores del mundo, a todos los ecuatorianos en Turisec en la radio. El programa que apuesta por lo positivo, por dar a conocer lo mejor del turismo en Ecuador. Y vamos con parte de la agenda. Atención, esta es la agenda, esto hay en Guayaquil, hoy, sábado 20 de julio, el trío Las Porteñas en concierto en el Auditorio del Museo de la Música, de 11 a 13 horas. Agenda de Guayaquil para este sábado, Feria Gastronómica y Cultural Juliana, en la cancha techada Cami Trinitaria, desde las 9 hasta las 12 horas. Terra Aventura, exhibición Guayaquil de 2000 colores, concierto de la Banda Municipal, Feria Artesanal en el Malecón. Buen programa para todos allí. La agenda de Guayaquil para este sábado, intercambio o trueque de libros en el Malecón, también en el Malecón Simón Bolívar. Programa de Mediación de Lectura, también en el Malecón Simón Bolívar. Distribución de cómics, igual, en el mismo lugar. Ahí mismo, la fiesta Brech. Campaña, pasa un día con tu jugador favorito de Barcelona, en el mismo lugar. La agenda de hoy, en Guayaquil, Master Class, soy bailarín guayaquileño. Guayaquileño, en el Malecón también, en el Malecón Simón Bolívar. Party, que, pop, concursos, proyecciones, feria en la Plaza Guayarte, desde las 13 hasta las 19 horas. Y ya les damos a conocer. Atentos, la agenda, hay eventos importantes en Puerto Viejo, hay eventos en otras ciudades del país. Eventos muy importantes para que ustedes también tengan la oportunidad, si están cerca o si desean viajar, acudir, disfrutar de todo lo que se da en el país. Los eventos, ¿por qué nos concentramos en la agenda? Porque los eventos llevan visitantes, hay movimiento turístico, se reactiva la economía local, la gente tiene una inyección económica y sale adelante, ¿no? Está en marcha el evento Los 50 Pro del Turismo en Ecuador, que tendrá su punto culminante en la Expo Turisec Manta 2024. ¿Quiere saber qué es ser pro? Ya mismo les damos a conocer todos los detalles de este evento que está en marcha. Los 50 Pro del Turismo en Ecuador. Y en www.turisec.com también tenemos una tienda y un sistema de enlaces para que usted visite algunas de las ciudades del país. La tienda Turisec se enfoca en artesanías de productores locales, de productores de diferentes sectores, de artesanos de diferentes sectores. Y les damos a conocer ahí los productos con los precios que ellos venden. Y lógicamente también tenemos productos propios, porque queremos que la marca Turisec, Turismo en Ecuador, lo positivo se lleve a cada sector. Y justamente les damos a conocer, y les estoy mostrando estos bolsos con la imagen del mono Machín este, pero con figuras de diferentes sectores del país, de los sectores turísticos, de los íconos turísticos del Ecuador. Los tenemos y vamos a la próxima semana sortear estos bolsos entre quienes sigan a www.turisec.com, a quienes sigan Turisec en Facebook, a quienes sigan Turisec en Instagram y en X. ¿Qué tienen que hacer? Seguir en las tres redes y luego ingresar a www.turisec.com y en la parte central donde dice comente las noticias, simplemente escriba su nombre y queda registrado con el correo que usted envía y el número de contacto para una vez que se haga el sorteo, hacerle llegar a cualquier parte del país, a cualquier parte de Guayaquil. Estos bolsos de regalo como promoción de inicio del programa Turisec Radio y también está a disposición para quienes deseen adquirirlos en la misma web, en las redes sociales. Es igual el número, el número de contacto a propósito de Turisec, de www.turisec.com, uno de los números 098 44 32 38 para todo lo que usted desee, es el número de contacto, tanto de noticias como de entrevistas, de publicidad y también tenemos ahí los números de contacto para la tienda y para los enlaces. ¿Qué significan los enlaces? Entonces simplemente publicamos un destino y quien lee dice bueno, está interesante, deseo ir y nos han escrito, nos han llamado y nos han dicho queremos ir, queremos información, más información detallada y resulta que cuando les pasamos los números a veces dicen no, no nos atendieron bien y ahora lo que hacemos es mantener una persona para que atienda personalmente al cliente, al usuario y le hacemos la reserva con el precio que el servidor turístico tiene. Nosotros le hacemos el enlace y ahí se ponen de acuerdo con ellos, reservan y se van a disfrutar. Ese es el servicio de enlace que realizamos en www.turisec.com y en nuestras redes sociales. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. También vamos a ir matizando esta entrega con noticias, noticias turísticas que esta semana se han dado y que son importantes. Por ejemplo, el lunes entró en vigencia el reglamento de la Ley de Fortalecimiento de las Actividades Turísticas, ya aprobado por el presidente Daniel Novoa. El lunes entró ya en vigencia con la publicación en el registro oficial. Allí se establece que en un máximo de 60 días, la banca pública priorizará nuevos programas de acceso a créditos para sectores turísticos, agrícolas, pecuarios, pesqueros, artesanales. Se crea un fondo de turismo, se establecen beneficios tributarios y más medidas. Eso lo anunciaba el ministro Niels Olsen y hay aspectos que vamos a detallarlos. Por ejemplo, el fondo de promoción dice, se crea para financiar actividades, programas y proyectos de promoción, turismo doméstico e internacional, competitividad y desarrollo turístico. Este fondo será financiado con las tasas Eco Delta y potencia turística. Ese es el fondo que se crea y que ya ha traído comentarios de parte de dirigentes gremiales sobre cómo se va a manejar, sobre que hay que establecer también o tomar en cuenta al sector turístico para ver cómo se distribuye y que no sea solamente el manejo estatal, etc. Son las 8 de la mañana con 44 minutos y seguimos hablando de Guayaquil. Justamente la Prefectura del Guayas ha organizado una serie de eventos. La Prefectura del Guayas está trabajando también por el turismo en Guayaquil y en toda la provincia y vamos a dialogar. Tenemos un diálogo ya realizado con el ingeniero Ángelo Calderón. Él es el director de turismo de la Prefectura del Guayas y él nos da a conocer cuáles son esas acciones y qué se está haciendo también. Con él hablamos también de esa necesidad de unirse entre todas las instituciones, entre gremios para sacar adelante el turismo de Guayaquil y lógicamente que de Guayas. Tienen interesantes propuestas. Hay un campo de acción. Vamos a escuchar. Aquí está el ingeniero Ángelo Calderón, director de turismo de la provincia de Guayas. Mi íntima don José, gracias por el espacio. Y sí, la Prefectura Ciudadana del Guayas, encabezada por nuestra prefecta Marcela Guiñaga, ha preparado una serie de actividades y nos unimos obviamente en este homenaje a nuestra querida ciudad de Guayaquil. Nosotros estamos promoviendo una agenda ya desde el primero de julio junto a 20 instituciones donde nos hemos agrupado, aglutinado para mostrar diferentes actividades de Guayaquil, culturales, artísticas, académicas, temas gastronómicos, etcétera, con el fin de que la gente salga y disfrute de cada uno de los espacios que tenemos. La agenda nosotros la difundimos en nuestras redes sociales de Visita a Guayas, pero lo importante es que es mostrar que Guayquil tiene actividades para todas las edades. Niños, jóvenes, adultos, que salgan en familia, en pareja, etcétera. Y eso es lo que nos hemos dedicado nosotros a promover. Uno de los eventos muy particulares que vamos a tener dentro de esta agenda es el día viernes 26 de julio a las 4 de la tarde en el Malecón, que vamos a tener un desfile de carros alegóricos. O sea, van a ser 6 carros alegóricos con diferentes temáticas de los proyectos emblemáticos que se trabajan a nivel de prefectura. 500, 600 personas en escena, entre artistas, academias de danza, grupos folclóricos nacionales e internacionales. Y esto con el fin de que Guayaquil se vea que es una ciudad colorida, que la gente salga, disfrute de estos espacios públicos que las instituciones organizamos para que la gente pueda salir y disfrutar. Tenemos también conciertos de nuestra orquesta sinfónica, tenemos temas más gastronómicos como un festival del encebollado que va a ser el 31 de julio para cerrar el mes, en el Salón Portela, en el Mall del Sol, que es obviamente un evento gratuito donde la gente puede salir a degustar. Y es que vamos a dar, a mostrar y que la gente disfrute, este encebollado, pero en pequeñas porciones para que la gente no es que se va a comer o va a rotar del encebollado, porque van a haber 20 expositores mostrando particulares de cómo ellos elaboran el encebollado. Y siempre la disputa será o con chifle o con caguil. Pero bueno, vamos a mostrar aquí lo importante de este plato emblemático de la provincia del Guayaquil, porque no es que solo van a estar prestadores de servicios turísticos o picanterías, como se les denominaba antes, de Guayaquil. Si notas que tenemos la provincia del Guaya, que van a venir estos prestadores gastronómicos a mostrar lo mejor de este plato. Van a haber actividades académicas durante la jornada, que es de 10 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, como les digo, hay un sinnúmero de actividades. Principalmente llaman la atención de la gente local, de Guayaquil, para compartir, para vivir la fiesta. O sea, pero en cuanto tiene que ver a atraer al turismo nacional y quizá de otros países, ese es un trabajo que se debe hacer en forma conjunta ya durante todo el año, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos nosotros promoviendo un tema de que la gente se quede aquí en Guayaquil. Si bien, esto es un feriado local, que la gente, primero, no salga, no viajes, sino que disfrute de todo lo que nosotros tenemos aquí en la provincia, en la ciudad de Guayaquil. Y a su vez, estamos haciendo campañas en redes sociales para que la gente venga y, obviamente, retome esas visitas a nuestra querida ciudad. Y, claro, es un trabajo articulado, o sea, y que tiene que ser permanente y articulado entre los demás entes públicos y también privados. Por eso nosotros trabajamos un tema de promoción con el Ministerio de Turismo, para participación en ferias internacionales mostrando los productos que tiene la provincia del Guayaquil. En este caso, estuvimos a inicio de año en Fitur, España. Todos conocieron los resultados que se dieron. De ahí, luego, en ITV en Berlín. Y hace poco, nosotros estuvimos también en una feria en Panamá, FIEX, porque es una feria dedicada o especializada a la captación de eventos internacionales. ¿Y cuál es el objetivo de esto? O sea, traer eventos, que la gente venga a Guayaquil y luego haga los pre- o los post-tours a los diferentes cantones de la provincia. Y así vamos dinamizando el sector en cada uno de los cantones. Ya hemos hecho algunas pruebas durante este año. Y, obviamente, lo importante es que va a mostrar a la provincia y, retrocediendo un poco a lo que es la feria en FIEXPO, llevamos empresarios turísticos de Guayaquil, de San Borondón y de Yaguachi. Obviamente, dentro de este explorar de la provincia, nos hemos encontrado con emprendimientos, con lugares, con establecimientos turísticos que prestan o tienen algunas características que permitirán que el visitante, el turista, tenga experiencias nuevas. Entonces, ese es el enfoque que nosotros estamos dando como prefectura del Guayas, queriendo brindar, mostrar todos estos espacios a la comunidad y que la gente se anime, obviamente, a venir a Guayaquil, San Borondón, Milagros, en fin, que recorra y que tenga algunas experiencias. A propósito del feriado, pues, ¿no? El siguiente feriado hay esperanza del sector turístico, esperanza del sector de los servicios para recibir algún ingreso. Habida cuenta de que las cifras han estado bajas en cuanto a visitas. Me decían que incluso las vacaciones de la sierra no les está produciendo como en años pasados, por la inseguridad, por tantas cosas que la gente no viene. Pero en Guayas también hay expectativa, hay destinos. Estamos con playas que ustedes siempre han promocionado. La semana pasada, por ejemplo, comenzó también General Bernaza a promover su balneario de playa para hacerlo como salitre. Entonces, esas actividades, esas programaciones, esas ideas de los cantones también tienen respaldo de ustedes. Sí, es bueno. Cada uno de los cantones, con sus iniciativas, nosotros estamos apoyando. Estuvimos en salitre, estuvimos también en la temporada que aperturaron. Obviamente, el contingente del equipo humano de la dirección de turismo está para servirles, apoyando también en temas gastronómicos para que la gente pueda tener, obviamente, una experiencia también culinaria, capacitando a los prestadores de servicios que están en la playa. Y así como en salitre, en los diferentes cantones, porque ya obviamente se viene la temporada en algunos cantones que nosotros entramos a apoyar en temas de capacitación, en temas de que se muestre un orden, haya esa apertura, esa calidad y esa calidez hacia el turista. Entonces, nosotros como prefectura estamos obviamente mapeando todos estos lugares y apoyando todas las iniciativas en cada uno de los cantones. Y se viene el Festival del Cangrejo en Naranjal. En esta época también hay mayores visitas a la Cascada Salto de Oro por Pedro Carbo y allá, en cambio, muchos de los turistas piden mejora vial en el ingreso. ¿Eso es importante tomar en cuenta? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos acciones transversales entre las diferentes direcciones con el fin de que si alguien tiene conocimiento de algún tema en particular, lo transmita a la otra dirección y poder trabajar de manera coordinada. Nosotros como turismo reportamos ahora, pública, infraestructura, cuáles son los lugares que la carretera tiene que estar en buen estado. Porque si hay una inversión de la parte privada, si hay aquellos emprendedores que ponen de su bolsillo para mejorar la calidad de vida, tener algún negocio, tiene la parte de que pública también poner de su parte. Y es donde nosotros venimos, los funcionarios, los servidores públicos, en poder articular esas acciones. Entonces, tenemos un plan vial que está llevando a cabo la prefecta con el fin de mejorar el tema de las vías y de los accesos a los diferentes puntos. Y así con esto, mejorar el tema de los tiempos. Llegar a Naranjal, obviamente, tener esta experiencia culinaria, esta experiencia gastronómica que vamos a tener el sábado 4 de agosto. Que están invitados todos. Nosotros estamos apoyando al GADE en el tema de promoción, de difusión. Es importante. Esa fin de semana también vamos a tener la Feria Ganadera en Balsar. O sea, es un sinnúmero de actividades que nosotros como prefectura estamos trabajando. O sea, esta prefectura tiene 25 hijos a los cuales tenemos que atender y obviamente poder trabajar de una u otra manera, de manera coordinada. Perfecto. Ahora, también hablamos en el sentido de seguridad. Escuché que la prefectura tiene algún plan, algún proyecto para, al menos en las carreteras, garantizar esa tranquilidad a los viajeros, a los transportistas. Y eso repercutirá, lógicamente, en el turismo, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros tenemos nuestro programa que es Patrulla de Caminos, que es un tema de donaciones y de dotación de algunos implementos de la prefectura a la policía con el fin de poder suministrar elementos, herramientas, materiales, para que ellos puedan, obviamente, dar seguridad en el tema de las carreteras. O sea, hay operativos que le brindan esa tranquilidad para que la persona pueda trasladarse de un punto a otro sin problema. Entonces, eso siempre está permanentemente desde que comenzamos nosotros a colaborar con la Policía Nacional. Una última pregunta. Usted conocía y era parte, en determinado momento, del Observatorio de Turismo que funcionó acá en Guayaquil. Hoy sabemos que usted aparentemente lo está retomando, que se haría más bien a nivel de guayas. ¿Cómo está este importante ente que sirvió, que servía mucho para valorar, para medir, para ver hacia dónde va, qué se hace en beneficio de la ciudad y hoy a nivel de guayas? Claro, somos conscientes que sin información, sin data, no se pueden tomar decisiones. Es por eso que ya se firmó un convenio, se hizo un proceso de contratación y ya se firmó el contrato con Sportage para llevar a cabo la recopilación de información, de data turística, para generar, obviamente, para conocer muchas cosas que necesitamos a nivel de turismo, perfiles, personas que vienen acá a la provincia, lugares que visitan. Entonces, ya vamos a obtener, ya en los próximos días, la primera información del Observatorio que nos va a permitir, obviamente, delinear estrategias ya en un futuro. Porque, como decíamos, si no tenemos esta data, estamos trabajando un poco a ciegas. Entonces, sí, ya estamos en eso, somos conscientes de que trabajar con estos medios, con estas herramientas y con esta información, nos va a permitir generar nuevas estrategias que apunten a una mejora del desarrollo turístico de la provincia. Indudablemente que eso sí, como usted dijo, será para los 25 hijos y ya no exclusivamente para Guayajil, ¿no? Efectivamente, queremos tener una información a nivel de provincia. Justamente antes estuve en la empresa de turismo del municipio, cuando existía, y ahí tenemos el Observatorio de la Ciudad. Ahora, la idea es tener el Observatorio de la provincia, recopilar data que nos permita, primero, tener información y luego hacer toma de decisiones claras. Pero para Guayajil fue fundamental esa información y es lamentable que no se haya continuado, ¿no? Porque Guayajil se proyectaba como el centro de reuniones, las cifras permitían conocer hacia dónde ir, qué hacer y beneficiar a todos los sectores. Sí, en base a esa experiencia, lo que hemos hecho acá es hacer el Observatorio de la provincia y estamos seguros que nos va a generar buenos resultados, que nos va a permitir compartirlos con el sector, sobre todo, porque la idea es que el sector conozca y esta información esté disponible en un dashboard para que la gente pueda consultar y también pueda sumar y hacer análisis de la información. Perfecto. Son las 8.58 minutos, 8.58 minutos en el programa Turisec en la radio a través de I-99. Estamos llevando todo lo positivo, lo mejor de Ecuador, el turismo, los atractivos, las fiestas, las agendas, destinos, todo para que usted ame mucho más a este país maravilloso. Cada una de las ciudades, cada uno de los cantones tienen riquezas realmente maravillosas. Y recuerde que antes de salir de feriado, autoservicio Cervecum, atención multimarcas, mecánica en general, ABC de motor, ABC de frenos, reparación, mantenimiento, toda la atención profesional para su vehículo en Calicuchima y Tunguragua. Ya mismo está el gerente de Cervecum para darnos recomendaciones sobre qué hacer antes de un viaje con el vehículo. Hay que tener en cuenta, hay que medir diferentes aspectos para que uno pueda viajar tranquilo. El ingeniero Ángelo Calderón hablaba temas súper interesantes y ya desarrollaremos este tema del observatorio turístico. Hasta hace dos años, cuando tenía el municipio, era un instrumento válido porque permitía conocer toda la data de visitas, cuáles son los sectores más visitados y esa información fue muy útil. Ojalá se retome, bueno, ya está en la prefectura y también se utilice muy bien acá en Guayaquil, en toda la provincia de Guayas. Y ojalá hubiese también así una data completa de todo el Ecuador. Son las nueve de la mañana, vamos a un corte y regresamos. Tenemos a continuación, vamos a conversar, hemos contactado con el Alto Nangaritza. Ahora, ustedes se imaginan, el Alto Nangaritza está como alrededor de ocho horas a nueve horas de acá de Guayaquil, un sitio maravilloso para hacer turismo. Allá están o van a ir más bien un grupo del Colegio Torremar de acá de San Borondón, van grupos de diferentes sectores y vamos a detallarles qué se puede hacer allá, cómo es y todos los datos. Vamos a un corte y volvemos con Turisec en la radio en I-99. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de Espacio Publicitario. Guayaquileños, guayaquileñas, hace un año me diste tu confianza cuando propusimos ese tiempo de cambio que la ciudad tanto reclamaba. Y ese poder del cambio llegó a muchos sectores de nuestra querida ciudad. Es por eso que seguimos trabajando intensamente, desde muy temprano cada día, para recuperar, mejorar y cambiar nuestra amada ciudad, para avanzar hacia la verdadera transformación. Ya no queremos ser esa ciudad que invisibilizaba a sus ciudadanos con sectores que lo tenían todo y otros que no tenían ni agua. Las cosas han cambiado. Hoy estamos construyendo una ciudad que abraza a todos, que incluye a los adultos mayores, a la niñez, a los jóvenes, a nuestras mujeres, turistas, trabajadores, emprendedores y empresarios. Hoy abrazamos a todos los que necesitan una mano solidaria. Quiero construir junto a ustedes una ciudad cercana, donde existan oportunidades, una ciudad humana, donde nuestro mayor atractivo sea la empatía. Una ciudad con servicios públicos dignos, transporte seguro y eficiente. Una ciudad de parques, deporte, que ama la naturaleza y se preocupa por su ambiente. Quiero junto a ustedes potenciar una ciudad dinámica, que genere empleo, producción y bienestar. Sigamos juntos el camino del cambio. Sepan que esta es una alcaldía y un alcalde de todos. Y juntos haremos una ciudad de todas y de todos. ¡Vamos Guayaquil! Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. El concierto del amor, como nunca lo habías visto. Junto a los más grandes exponentes de la música del recuerdo. Desde Uruguay, los iracundos. Sí, los iracundos. Invitados especiales. Yo me llamo Juan Gabriel. Yo me llamo Sandro. Desde Colombia, Sergio David. En un homenaje a Leonardo Fabio. Los iracundos. En concierto. Ven a disfrutar de una noche olvidable. Guayaquil, teatro centro de arte. Jueves o 8 de agosto, 20 horas. Entradas a la venta, boleterías del teatro. Compra en línea en www.ticketshow.com.es. Los iracundos. Sandro, Juan Gabriel y... Un homenaje a Leonardo Fabio. Exclusivo. Auspician. Hotel Oro Verde. Sweden. MEC. Médicos en casa. MAC Security. Clínica Guayaquil. La herencia Manavita. Canal TV Digital. RZ Transporte. Y Shows Guayaquil. Bolos en casa. Music Room. Un pet spa para consentir a tu mascota. O la libertad de jugar pádel. Bienvenidos a Casole. La Dolce Vita. Conoce Casole. El nuevo proyecto de Uribe Schwarzkopf en el kilómetro 10 y medio en la vía San Borondón Daule con más de 10 áreas comunales. Casas en el cielo, suites y departamentos. Financiamiento a tu medida. Seguridad perimetral y monitoreo 24-7 y mucho más. Ven a conocer este maravilloso proyecto. Te esperamos en nuestra sala de ventas. Casole. La Dolce Vita. Visita www.casolegye.com. El mejor internet. Lo tienes ya. Con suerte fibra óptica. No me quedas sin volar. No cuesta ahora recibirás el 25% de descuento. El 25% de descuento. Contrátalo ya. Cero costo de instalación. Cero costo de instalación. Para navegar, para chatear, para compartir, para estudiar. Go, 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 CNT, go. Go, 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 CNT, go. Internet con más velocidad. CNT te da más, más. Vibra óptica para navegar. Go, te da más, más, go. Te da más, más, go. Go, Fibra Max, Max, go. Go, Fibra Max, Max, go. Go, Fibra Max, Max. Fibra Max, Fibra Max. Cada día somos más. Los fanáticos de la velocidad y el ahorro. Cada día somos Max. Los fanáticos de... Fibra Max. Fibra Max. 500 megas de internet por fibra óptica. Con super wifi 6. Por solo 17.50 al mes más impuestos. Compara, haz cuentas y cámbiate ya. Llámanos 099-2020-600. Precio promocional. Aplican condiciones. Cada día somos Max. Los fanáticos de... Fibra Max. Seguimos con más de I-99. ¡Qué buena radio! Fin de Espacio Publicitario. Fin de Espacio Publicitario. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Las 9 y 6 minutos. Estamos en Turisec Radio. En I-99. 98.9. Y también por YouTube. Y las redes sociales. Recuerden que este es un programa con base en www.turisec.com. Visite www.turisec.com. Tenemos 800, casi 700 temas para que ustedes puedan enfocarse, escoger a dónde ir y decidir. Estoy mirando uno, por ejemplo, cuando hace dos semanas Baños estuvo en problemas por los deslaves, las vías, hubo muertos. Ahí publicamos un tema que decíamos, Baños aprovecha la naturaleza para sumar íconos en el turismo. Escoja a dónde ir y dimos 10 atractivos. Ahí están los atractivos, cómo llegar, cuál es el costo de la entrada. Empezamos de la Basílica de la Virgen de Agua Santa, que no tiene costo, pero que es uno de los que más llegan. Está la Fábrica de Chocolate, está el Mirador Los Pies de Dios, la Aldea Mágica, el Mirador Las Manos de Dios, está la Casa del Árbol, el Bosque de Harry Potter, una interesante propuesta. Está Animal Park, que es un parque temático, está el Mirador Escalera al Cielo, un bonito mirador, una escalera que hace como si usted llegara a las nubes. La Mano de la Pachamama es otro de los atractivos, 10 atractivos claves. Usted los puede leer, usted puede leer, puede informarse, prepararse y viajar. Esto es de Baños de Tunguragua. Y tenemos también ahí, tenemos muchísimos temas, pero les hablo, hablamos ahí también de Paraíso Escondido. Paraíso Escondido es una propuesta turística en el Cantón La Maná. Está a unos 20, 25 minutos del centro de La Maná, en medio de las montañas, con un río de aguas templadas y casi frías, que bajan entre las rocas. Para práctica de tubing, pero también para unos hidromasajes naturales espectaculares. Sale nuevo de ahí, en Paraíso Escondido hay cabañas, usted puede reservar la cabaña, por decir, para el fin de semana, ir con sus familiares, unas 10, unas 8 personas. Usted tiene todas las instalaciones. Hay caballos poni, área de barbecue, las cabañas, espacio para hacer camping, carpas. Es decir, van en un grupo y disfrutan un clima agradable, un clima de costa, pero ya con un poquito, un poquito templado. Está en La Maná. Todos los detalles en www.turisec.com También tenemos un tema y vamos a tratar justamente, cuando usted viaja, cuando están en problemas en la casa, tienen que moverse y hay una persona de la tercera edad a quien se debe cuidar, se le debe dar todo el cuidado correspondiente. Ellos han dado por nosotros muchísimo y hay que devolverles, ¿no? Entonces, pero hay inconvenientes que no hay quien los cuide, que no hay en dónde dejarlos, porque tampoco es conveniente llevar a un asilo, porque ellos se sienten mal. En Kotakachi, el doctor Edwin Urresta y algunos socios crearon, construyeron un lugar espectacular. Kotakachi es también, ya digamos, después de Cuenca, el segundo destino de personas jubiladas de Estados Unidos, del extranjero, que han llegado a vivir un espacio formidable. Kotakachi, ahí cerca está la laguna de Cuicocha, el lago de San Pablo, están Kotakachi mismo como ciudad, y Barra está cerca, un clima agradable. Y en ese sector instalaron Club Lomas. Y vamos a conversar con el doctor Edwin Urresta, que Club Lomas brinda estancia para las personas de la tercera edad. Incluso si ustedes hacen un viaje, llevan a la persona de la tercera edad, a ellos les permiten tener contacto con personas de su misma edad, hacer vida social, se queda tranquilo y ustedes siguen disfrutando también de los atractivos, o si desean dejarlo por un tiempo mayor también. Pero para explicarnos, estamos en contacto en este momento a las 9 de la mañana con 11 minutos con Kotakachi, allá el doctor Edwin Urresta. Doctor, ¿cómo está Kotakachi? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está esa ciudad linda de la provincia de Imbabura? A más o menos una hora y media, dos horas de Quito, de acá de Guayaquil, hablaríamos unas 9, 10 horas. Ideal para vacacionar también. ¿Cómo está doctor? Buenos días. Bueno, perdimos contacto, perdimos contacto, luego volvemos. Esta entrevista era en vivo, pero es una propuesta interesante que la vamos a analizar y vamos a conversar con el doctor. Y les hablaba de todo lo que tenemos en www.turisec.com. Esta iniciativa nació porque, quien habla, con 40 años de experiencia periodística, 24 en un diario de Guayaquil, el mayor diario nacional, 10 años casi como editor y buscando la iniciativa personal, el emprendimiento siempre tenía la idea de crear un medio que enfoque a lo positivo y ha costado, está costando, cuesta mucho. Como les decía al inicio, apenas empezamos, nos cayó ese paro de un levantamiento indígena o un paro nacional que fue bastante crítico. El sector turístico quedó prácticamente en ruinas, sin visitantes, con pérdidas de miles y miles de dólares. Y nosotros teníamos que seguir, teníamos que seguir en www.turisec.com. Tuvimos también posteriormente una serie de desastres naturales, cortos de carreteras, inundaciones, incluso establecimientos turísticos que tuvieron problemas y a enfrentar aquello. Posteriormente, el tema de la seguridad, dueños de negocios que ni siquiera querían que nombrara. Hemos hecho reportajes de cantones, de parroquias, de sectores, pero en algún momento decíamos, bueno, denos a conocer sus servicios. No, no, no tiene costo. Queremos dar información de servicio a los lectores, a los usuarios de www.turisec.com y decían no, porque tenemos temor a las vacunas y todo. Pero bueno, ha ido, ha ido mejorando de alguna manera. Hoy ya tenemos actores turísticos presentes en www.turisec.com. Tenemos 700, casi 700 temas, de esos 300 al menos son destinos de diferentes sectores y estamos apostando por lo positivo. Como decía en algún momento, en algún artículo, sin compromiso con ningún sector político ni económico, sino simplemente con el afán de poner a disposición del Ecuador algo que sea positivo. Y es duro luchar, les digo, es duro luchar porque los medios, los medios digitales, las personas que hacen comunicación, simplemente ponen un cadáver, un video de un ataque y eso vende y son miles y miles de me gusta, de visualizaciones y todo. Y lo positivo queda ahí. A veces como cuando están tranquilos, quieren algo distinto, entran, pero estamos con muy buenas cifras. Tenemos 1.7 millones de usuarios porque estamos haciendo un trabajo muy profesional con la experiencia que les decía. Y eso nos ha llevado a enfrentar este reto y estamos saliendo adelante con este reto. Y hoy aquí en I99, www.turisec.com. Recuerden, muchos lo conocen, pero queremos masificar mucho más. Y si esta semana, durante el transcurso de esta semana, ustedes siguen Turisec en Facebook, Turisec en Instagram y Turisec en X, también estamos en TikTok, pero siguen en las tres primeras redes que les decía, tienen, tendrán este bolso, estos bolsos de regalo. Vamos a sortear, estos bolsos son de la marca Turisec mismo con impresiones de diferentes sectores del país, de diferentes sectores del país, de diferentes sitios turísticos. De ahí está el Mono Machín en la entrada del túnel del cerro aquí en Guayaquil. La imagen y a propósito del Cerro Machín, tenemos un tema en www.turisec.com que todos los meses pasa entre los mas leídos. El Mono Machín es amado aquí en el Ecuador, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, que son nuestras principales zonas de lectura. Y la lectura que hacemos nosotros de las cifras, dan cuenta de que el Mono Machín es uno de los mas leídos y está en www.turisec.com. Bueno, más tarde estaremos con el Dr. Edwin Murresta. Hoy vamos, nos vamos al Alto Nangaritza. Al Alto Nangaritza es en la provincia de Zamora, Chinchipe. De aquí de Guayaquil se puede avanzar por Machala, la ruta Machala-Loja, Loja-Zamora y de Zamora está a dos horas y media. En cambio, si va por Cuenca, por la Molletuno-Naranjal, también de Cuenca-Avanzaloja y está los amigos de Quito, los amigos de Ambato pueden tomar la vía por Riobamba, Riobamba-Macas, Macas dirigirse por Limón-Gualaquiza y llegan al sector de Llanzaza y luego siguen a Nangaritza y ahí está el Alto Nangaritza. Esta zona es de la Amazonía, ¿no? Alta, muy espesa vegetación y hay cosas increíbles. Allá van a estar los estudiantes del colegio, un grupo de estudiantes del colegio Torremar con sus profesores, van a hacer alguna actividad y el guía nacional, José Soto, es quien los va a guiar. Ellos van a otros establecimientos, pero quien los va a guiar es el guía nacional, José Soto, y él nos habla del valor turístico de esa zona del Alto Nangaritza. La imagen no está tan nítida, lo anticipo, pero la voz está muy clara y uno puede escuchar toda la maravilla que hay en este sector. Hay hasta el árbol que camina, el árbol de la energía. Hay la ruta, el laberinto de las mil ilusiones. Maravillas. Escuchemos, aquí está desde el Alto Nangaritza, justamente. La magia de la comunicación nos permite tener contacto con José Soto allá en Zamora Chinchipe. Me va, estimado licenciado, un gusto saludarle desde acá, de la parte sur oriental del Ecuador, de nuestra Amazonía, una provincia fronteriza con el vecino país del sur, Perú. Estamos nosotros a unos 600 o 800 metros sobre el nivel del mar. Nuestra zona es altamente rica en recursos naturales y, por ende, pues, tenemos mucho atractivo natural turístico para ofrecer al turista nacional e internacional. José, usted como guía nacional de turismo nos contaba que esta semana va a recibir a una delegación de Guayaquil, del colegio de San Borondón, más bien del colegio Torremar. Va a guiar, cuéntenos. Siempre recibe así a grupos. Sí, le comento que tenemos la oportunidad ya por quinto año consecutivo. Hemos venido teniendo esta oportunidad y nos han confiado su contingente estudiantil para que les tengamos aquí la guiada de dos días. Un día se lo hace en el Parque Nacional Podocarpus, que es una reserva de biósfera, la más importante del sur del país y también una de las más importantes en Sudamérica, por ser una reserva que alberga mucha variedad de fauna y flora en todo su territorio. Eso vamos a hacer el primer día, este día martes. El día lunes, perdón, vienen los estudiantes del colegio Torremar de la ciudad de San Borondón, de la provincia del Guayas. Vienen, también vienen acompañados cuatro profesores, un total de sesenta y dos personas, más los cinco guías que vamos a estar aquí nosotros pendientes de todo el transcurso y todas las actividades que se va a realizar. Como le dije, el primer día, pues el día lunes en la noche, se le va a hacer un recibimiento con una presentación de un grupo de danza local que va a presentar la danza autóctona de la nacionalidad shuar, de la nacionalidad zaraguro y de la nacionalidad hispana. Le digo esto, ¿por qué? Porque nuestra provincia es pluricultural. Tenemos muchas culturas acá. Tenemos alrededor de cinco a seis culturas asentadas acá desde hace muchos años aquí. Le digo, ¿por qué eso tiene muchas culturas? Porque nuestra provincia es netamente minera. Entonces, al ser minera, vinieron o ingresaron acá a nuestra provincia muchas personas a trabajar en la minería. Y muchas de ellas regresaron, pero muchas también se quedaron a vivir en nuestra provincia. Es por ello que nuestra provincia en la actualidad es una provincia pluricultural. Por eso, esa noche, el día lunes, vamos a hacer el recibimiento y de bienvenida con este grupo de danza que va a presentar el día lunes en la noche. El día martes ya son las actividades, como excursiones al Parque Nacional Podocarpus, lo que le indicaba. También vamos a asistir a un refugio ecológico donde están especies que son rescatadas por la policía de medio ambiente o que algunas personas ya se cansan de tenerlas como mascotas y las llevan a este refugio. También en el mismo refugio existe, hay una persona que se ha dedicado por años a elaborar chocolates de manantes. Después se irán al Alto Nangaritza, a su zona. Ya, eso lo explico. El día martes vamos a hacer esa actividad. El día mismo, el día martes, también vamos a ir hasta donde una molienda que se llama del Tío Juan, una molienda muy conocida, porque él hace melcochas, pero las hace de una manera muy tradicional. Él, al momento de hacer la batidera en el palo, él baila, tiene su música para bailar y hace que participara a todos sus espectadores. Entonces, es muy bonito. Él prácticamente es muy conocido, ya lo han llevado a la mitad del mundo, al centro de exposiciones en Guayaquil, a muchos lugares ha concurrido. Entonces, queremos que él también participe de eso. Eso el día martes. El día miércoles es que la actividad aquí en el Alto Nangaritza es lo más fuerte. Como se dice, tradicionalmente, es el plato fuerte del tour. Aquí vamos a navegar por alrededor de dos horas en la cabaña Puerto Júa, que es aquí mi cabaña. Vamos a navegar en seis embarcaciones en canoa de motor. Vamos a navegar río arriba hacia el suroriente donde parte el río. Y vamos a navegar, como le digo, por alrededor de dos horas. Donde vamos a encontrar muchos encañonados, ciertos lugares donde hay conchas petrificadas, que hace miles de años todo esto fue a un mar. Entonces, se quedaron incrustadas en la piedra volcánica, fósiles de conchas o restos de moluscos petrificados. Todo eso se les va a indicar. Hay un lugar que se llama, este denominado una parte angosta, donde tienen nomás nueve metros de ancho entre lado y lado el río, y se denomina ahí el Salto del Tigre. Y todo eso se habla, los guías van y ya están preparados para hablar de ese tema. Y luego de la navegación, nos quedamos en un cierto lugar, un sendero, donde vamos a hacer una excursión de la ruta de cascadas y lagunas color vino. Donde ahí están las cascadas color vino que se encuentran ahí, producto de la descomposición de la materia orgánica y que forma el tanino. Y por eso se forma ese color. Aparte de eso, ahí en el circuito tenemos una roca gigante donde se está grabada así, la naturaleza ha grabado un rostro que se asemeja. Si uno se pone a observarle muy bien, se asemeja al rostro de Cristo. Está muy, pero muy, muy grabado ahí. Entonces, siempre nosotros indicamos esos lugares. También tenemos el árbol de la energía que se hace ingresar al árbol con dos personas, se medita ahí y se libera de las malas energías. También tenemos ahí el árbol que camina. Es un árbol que se llama el pambil, pero tiene unas raíces muy grandes que cada raíz nueva que sale, sale más adelante. Y cuentan pues las personas que han caminado y han visto este árbol que en un año tiene un movimiento de 50 centímetros que ha avanzado hacia adelante. Sí, para donde dan los rayos del sol porque busca la fotosíntesis para elaborar la clorofil. Hay todas esas más establecidas que es la ruta, la siguiente ruta es la ruta del laberinto de las mil ilusiones donde hay formaciones rocosas, volcánicas, donde usted ingresa y pues si es que usted no conoce, fácilmente se pierde porque hay entradas, salidas por diferentes lugares y pues es recomendable ahí ingresar con guía. Ahí se ve que los árboles han hecho un esfuerzo enorme de buscar el nutriente y las raíces cuelgan de las rocas que asemejan más o menos unos 4 o 5 metros de altura y las raíces están impregnadas hacia abajo buscando la tierra para nutrirse de sus alimentos. Esa es la ruta del laberinto de las mil ilusiones. Además también ahí hay un árbol muy grande, muy antiguo que se llama el árbol del milenio que sobrepasa, dicen, de los mil años por la cierta cantidad de vida que ha tenido. Muchas personas ya lo han conocido, han datado de historia y que dicen que hace unos 10 años atrás un señor que ya murió de 90 años que cuando él ya era niño al árbol lo conoció de ese mismo tamaño. Entonces quiere decir que ese árbol ha tenido más de mil años. Entonces esa ruta es muy interesante, muy bonita, es una excursión para también todo tipo de edad y también tenemos la tercera ruta que es el refugio del Inca. El refugio del Inca sí ya es un poquito forzada esa ruta. Siempre se recomienda que ingrese ahí personas que tengan la capacidad de caminar, de ascender, de descender porque hay ciertos lugares donde se escala por cascadas, se ingresa a las cuevas, entonces si hay una persona de la tercera edad casi que es imposible que quede entre ahí. Es un lugar, como les digo, para hacer una espeleología muy, muy interesante y créame que para mí es una de las rutas más, más interesantes porque dentro de las cuevas se encuentran estalagmitas, estalactitas y pues una corriente subterránea de agua donde usted camina por dentro de la cueva desde la rodilla que le da el agua hasta el cuello que también usted pasa caminando. Es un lugar fantástico donde usted puede sumergirse dentro de los subterráneos y vivir algo fenomenal. fantástico realmente, ¿no? Bueno, fantástico. Ahora sí, fantástico. Donde hay, como le digo, terrazas muy altas como usted ve una loza cuando está recién desencofrando. Así más o menos hay arriba. Díganos ahora y hay virtud. Eso tenemos establecido tres rutas. En virtud del tiempo, cómo lo contactan, sus cabañas están a qué distancia de Zamora. Hasta ahora me contactan a través de las redes sociales mediante la página de la de Facebook de la cabaña Puerto Juan que está ahí. Ahí están los contactos, está la dirección, cómo llegar, cómo dirigirse, qué vehículos toman y pues nosotros también hacemos el servicio de transfer. Cuando nos solicitan que los vayamos a ver en el aeropuerto también nos vamos, los retornamos nuevamente ahí y vienen a hacer la excursión acá con nosotros. Tenemos capacidad aquí en nuestra cabaña para albergar a doce personas y también tenemos un espacio para campamento hasta para sesenta personas. Muy bien, entonces, invitados todos a visitar el Alto Nangaritza. Esto queda en la provincia de Zamora, Chinchipe, al sur, oriente del Ecuador y un área de mucho bosque, de mucha naturaleza, muy conservada, José, su despedida. Sí, muchas gracias, licenciado, yo le agradezco por haberme tomado en cuenta. Realmente, esto es lo que a nosotros nos impulsa a seguir creciendo, a seguirnos formando y a seguir participando de esta actividad turística y más que todo vender lo nuestro que tenemos hacia el turista, porque el turista está buscando espacios nuevos, espacios donde el turista llega a desestresarse, a liberarse del estrés de la ciudad, entonces, quiere venir acá a la selva, a la montaña, a convivir con la naturaleza, con las especies que hay aquí, con las aves, con las plantas, las orquídeas, entonces, todo eso es un cambio radical para las personas que viven en ciudades. Qué placer, qué gusto, qué gusto para www.turisec.com y ahora para I-99 presentar estos destinos maravillosos realmente, maravillosos, allá va a estar este grupo del colegio Torremar, sé también que hay otros planteles educativos, otros grupos que están interesados en ir y disfrutar de la naturaleza, de lo que el Ecuador tiene realmente maravilloso. Vamos a una pausa, son las 9.32 minutos y regresamos con muchos otros temas, tenemos la agenda, hay algunos eventos, en Machachi se da el paseo del Chagra, ya mismo les hablamos y también para que usted conozca sobre los 50 pro del turismo en Ecuador, un evento grande que terminará con una expo en el centro de convenciones del terminal portuario de Manta, una gran exposición, vamos a la pausa. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de Espacio Publicitario. Guayaquileños, guayaquileñas, hace un año me diste tu confianza cuando propusimos ese tiempo de cambio que la ciudad tanto reclamaba y ese poder del cambio llegó a muchos sectores de nuestra querida ciudad. Es por eso que seguimos trabajando intensamente desde muy temprano cada día para recuperar, mejorar y cambiar nuestra amada ciudad, para avanzar hacia la verdadera transformación. Ya no queremos ser esa ciudad que invisibilizaba a sus ciudadanos con sectores que lo tenían todo y otros que no tenían ni agua. Las cosas han cambiado. Hoy estamos construyendo una ciudad que abraza a todos, que incluye a los adultos mayores, a la niñez, a los jóvenes, a nuestras mujeres, turistas, trabajadores, emprendedores y empresarios. Hoy abrazamos a todos los que necesitan una mano solidaria. Quiero construir junto a ustedes una ciudad cercana donde existan oportunidades, una ciudad humana donde nuestro mayor atractivo sea la empatía, una ciudad con servicios públicos dignos, transporte seguro y eficiente, una ciudad de parques, deporte, que ama la naturaleza y se preocupa por su ambiente. Quiero junto a ustedes potenciar una ciudad dinámica que genere empleo, producción y bienestar. Sigamos juntos el camino del cambio, sepan que esta es una alcaldía y un alcalde de todos y juntos haremos una ciudad de todas y de todos. ¡Vamos Guayaquil! Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. ¿Bolos en casa? ¿Music room? ¿Un pet spa para consentir a tu mascota? o la libertad de jugar pádel. Bienvenidos a Cazole, la Dolce Vita. Conoce Cazole, el nuevo proyecto de Uribe Schwarzkopf en el kilómetro diez y medio en la vía San Borondón-Daule con más de diez áreas comunales, casas en el cielo, suites y departamentos, financiamiento a tu medida, seguridad perimetral y monitoreo 24-7 y mucho más. Ven a conocer este maravilloso proyecto. Te esperamos en nuestra sala de ventas. Cazole, la Dolce Vita. Visita www.cazolegye.com ¡El mejor intentado! ¡Lo tienes ya! Con CNT Fibra Óptica ¡No vengas sin parar! Súbete ahora y recibirás el 25% de descuento ¡El 25% de descuento! ¡Contrátalo ya! Cero costo de instalación ¡Cero costo de instalación! Para navegar, para chatear, para compartir, para estudiar ¡Go! 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 ¡Más, más! Vibra óptica para navegar ¡Go! ¡Más, más! 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 ¡Más! Seguimos con más de I-99 ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario Las 9 de la mañana con 36 minutos, 9 horas 36 en Turisec, en la radio, un programa de www.turisec.com en I-99, atención la agenda, otros eventos de la agenda, el tradicional paseo del Chagra, en Machachi, la edición 2024 se realiza este sábado 20 de julio, Chagras, caballos desfilarán por las principales calles de la cabecera del Cantón Mejía, queda a unos 25 media hora de Quito, si se va de Guayaquil por la vía Loac Santo Domingo, a mano derecha, 10 minutos, ahí está Machachi, en Cuenca, este sábado a las 12 horas en la Plaza Mayor, hay dulzainas colgadas y música tradicional, un evento interesante, en Quito, el Gastro Fest, más de 100 estilos de cerveza para probar y maridar con la mejor comida internacional de Quito, además se premiará las mejores cervezas de Latinoamérica, mientras conoce, aprende y disfruta de una experiencia cervecera inolvidable, para la gente de Quito, prepárense, vayan y disfruten de la cerveza del Gastro Fest, hoy y mañana, hoy sábado a las 12 horas comienza, hasta las 10 de la noche, hasta las 22 horas, en la ciudad mitad del mundo, un evento con entrada gratuita, entrada gratuita, en Porto Viejo, atención, Porto Viejo, manaditas, a todos los manaditas en Guayaquil, les saludamos, una colonia bastante grande, un grupo bastante grande de población, ahí acá en Guayaquil, en Porto Viejo, se realiza la séptima edición de la Expo Auto del Pacífico, una feria automotriz, que irá hasta mañana, en el Parque La Rotonda, el Parque La Rotonda, es un espacio maravilloso para disfrutar en familia, un espacio verde, tranquilo, para desestresarse, que jueguen los niños, los adultos disfrutan de la tranquilidad, también, un espacio que vale la pena, vale la pena visitar, y recuerden, estaremos entregando, sorteando la próxima semana, bolsos de Turisec, de este tipo, con paisajes de diferentes sectores del país, entre quienes sigan, durante, desde hoy, en Facebook, la página de Turisec, en Instagram, también, la página de Turisec, y en X, y luego, entran a www.turisec.com, y, eh, ahí hay una, eh, sección, en la portada de Turisec, www.turisec.com, que dice, sé el primero en enterarte, suscríbete a nuestro boletín, introduzca su dirección de e-mail, para suscribirse, usted envía la dirección de e-mail, y nada más, ya participa del sorteo, luego de haber seguido, lógicamente, las tres redes sociales de www.turisec.com, ingresen, ingresen a www.turisec.com, o, eh, quiere, eh, desahogarse, olvidarse de tanta noticia, de desgracias, de penas, de, de corrupción, nosotros apostamos por lo positivo, y aquí estamos, apostando por lo positivo, recuerden, vamos, eh, ahora, sí, en, eh, Cotacachi, les decía, el Club Lomas, un espacio ideal para los, las personas de la tercera edad, para que permanezcan, eh, eh, temporalmente, por tres días, pueden dejarlo por un mes, puede permanecer por el tiempo que sea, Cotacachi es una maravilla, Cotacachi, eh, en, eh, la provincia de Inbabura, tiene ese espacio para las personas de la tercera edad, en el Club Lomas, con todas las facilidades, y en medio de la naturaleza, en el centro mismo de, eh, Cotacachi, está Club Lomas, ya vamos a tener contacto con el doctor Edwin Urresta, eh, el principal de Club Lomas, para que nos hable sobre este espacio importante, como les decía, incluso cuando van a hacer turismo, eh, ellos no, no pueden moverse por, eh, toda la, la, la zona, todo lo, lo que los jóvenes, eh, pueden hacer, entonces, ellos crean un espacio maravilloso, con gente de su misma, eh, eh, edad, eh, con, eh, servicios, eh, de primera. Doctor, lo tenemos por ahí, buenos días, ¿cómo está Cotacachi? Ya, estamos, eh, haciendo contacto, ya mismo les presentamos, antes, debo indicarles, que estamos desarrollando, el evento, los 50 pro del turismo en Ecuador, un programa, un proyecto grande, muy ambicioso, que tiende a convertirse, que queremos convertirlo en anual, con el aval del Ministerio de Turismo, y, eh, la veeduría, el, la observación de la Universidad Técnica, de, perdón, de la Universidad Laica, el hoy al faro de Manaví, realizamos el evento, los 50 pro del turismo en Ecuador, que es ser pro, ya, los jóvenes, eh, eh, decir pro, es ser lo mejor, ser excelente, ser magnífico, ser bacano, ser chévere, es ser mejor. Entonces, los 50 mejores, las 50 mejores iniciativas, los 50 mejores servicios, todo lo que se relaciona con el turismo, con los servicios, van a, eh, ser, eh, van a ser reconocidos, galardonados, con, eh, galardones, entregados por Turisec, con el Ministerio de Turismo, y la Universidad Laica, el hoy al faro de Manaví, un evento que va a ser anual, para reconocer el esfuerzo, quiere convertirse en ese aliciente, que motive, a los inversores turísticos, a los emprendedores, a los grandes empresarios, estarán, desde los grandes empresarios, hasta los pequeños, que tienen una pequeña hostería, eh, por ejemplo, eh, ya estaremos conversando, con, eh, eh, Luis Tenen Paguay, él es propietario de, eh, My Bar on the Beach, unas cabañas, cinco locales, en la península, él trabajó, acá en Guayaquil, en, eh, algunas de las discotecas famosas, de la época, en que las discotecas eran lo máximo, trabajó, pero se fue a San Pablo, instaló una cabaña de caña, empezó, luego fue adecuándola, con, eh, cañas, eh, en, eh, diversas formas, y hoy tiene cinco locales, los mejores cocteles, la mejor comida de mar, en San Pablo, y San Pablo es destino gastronómico, quien, eh, va a la península, se queda en San Pablo a disfrutar, hay una cantidad de establecimientos, ahí, frente al mar, eh, disfrutar de la comida de mar, o la comida de su preferencia, eh, o servirse un cóctel en My Bar on the Beach, eh, lo mejor, con, mirando el mar, o ingresando al mar, inclusive, viene, se sirve algo, toma algo, y sigue, para relajarse, para pasar tranquilo, eh, hay que visitar el Ecuador, hay que ser positivos, seamos positivos, por favor, hagamos, demos movimiento al sector turístico, demos movimiento al sector turístico, también contribuye a la economía de otros sectores, y se forma la cadena, no nos quedemos, el problema de la seguridad seguirá largo, les decía, eh, con la experiencia que he tenido, cubriendo noticias, eh, hasta escribiendo un libro, sobre el conflicto de Colombia, les digo, y yo repito, en mis redes sociales, personales, este problema de la inseguridad, en Ecuador, no termina de la noche a la mañana, no hay un gobierno, que venga y diga, ah, no, vamos a terminar con esto, de un momento a otro, no, ya se ha establecido, esto será un proceso, durará, algún tiempo, y hay que, aprender, decían, en Colombia, cuando estuve, en el, en San Vicente, el Caguán, escuché un dicho, de un ciudadano colombiano, que decía, por un lado, por un carril, de la carretera, va, el cadáver, con, sus acompañantes, y por el otro, va la orquesta, así, se acostumbraron a vivir, ellos vivieron, años, de conflicto armado, de, de, episodios, sangrientos, pero hoy, es uno de los países, más desarrollados, en turismo, que más visitas recibe, y con el lema, el riesgo, el riesgo, es de que te acostumbres, y te quedes, hagamos lo mismo, lamentablemente, el país, está atravesando, una situación, de seguridad, muy, muy difícil, pero hay que enfrentarla, ya, incluso los medios, enfocarse, exclusivamente, en martillar, y martillar, y martillar, lo que está pasando, si es importante, pero también, hay que balancear, digo yo, bueno, esto, en cuanto a, el evento, de los 50 pro, les decía, vamos, hemos, escogido, a 50, iniciativas, todavía, hay, algunas, que están, por ratificar, otras, que estamos, ingresando, y, de esa manera, estaremos, nosotros, ya, con, 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 el, programa, que terminará, con una, expo, en, manta, ya, estamos, entonces, con el, doctor, Edwin, Urresta, nos vamos, ya, luego, les explico, lo de, el, los 50 pro, por acá, tenemos, un sonido, que nos, está ingresando, bueno, doctor Edwin, Urresta, ustedes, en Cotacachi, cómo le va, cómo está el clima, cómo está, el club Lomas, qué es lo que, se ofrece, cuéntenos, estamos, acá, dándole la bienvenida, en Turiseg, en la radio, en I-99, en Guayaquil, buenos días, doctor. Buenos días, don José, aquí, aquí, un bonito clima, en el sur, en Coracán, en la ciudad, tenemos, un momento de seguridad, y, obviamente, ocupados, en la estructura de lluvia. Ya, doctor, cuéntenos, cómo surgió, la iniciativa, cómo, se, dio, esto, de, de, tener, un centro, de atención, para, eh, personas, de la tercera edad, exclusivamente, para ellos, qué es lo que ofrece, cuéntenos, qué tiene, cómo es su establecimiento, cómo es el club. Bueno, le comento, pues, esto parte, de la tercera edad, familiar, que, creo que, muchas, de la tercera edad, la tercera edad, de la tercera edad, la tercera edad, Doctor, parece que su ubicación no es tan buena, no tenemos buena señal. Queríamos que nos cuente realmente, es maravillosa esa experiencia de Club Lomas que les voy a dar a conocer, no sé si podemos contactarnos telefónicamente nada más, queríamos hacer el sistema de videos, si es posible telefónicamente, nos vamos telefónicamente, sí, perfecto, vamos por, ah, en el teléfono, es imposible, entonces no hay buena señal, ya seré en otra oportunidad, les cuento sobre Club Lomas como para que ustedes no se queden con esa expectativa, se trata de un centro, de una estancia para personas de la tercera edad, que está en el centro de Cotacachi, brinda servicios de estancia para adultos mayores, les doy a conocer algunos aspectos, como digo, para que ustedes tengan, en el trabajo justamente del doctor es experto en temas legales y en ese ir y venir, el doctor Edwin Urresta vio la necesidad de establecer un lugar especialmente diseñado para ofrecer a los adultos mayores calidad de vida en una comunidad afín, así edificó en el cantón Cotacachi, en Imbabura, el Club Lomas, que ofrece servicio de calidad con residencia permanente, hotel de paso y club del día para ese grupo etario, tanto nacional como extranjero, nos cuentan que, decía el doctor, que en Cotacachi hay una gran población de extranjeros que están viviendo, que han ido, que han adquirido sus tierras, sus propiedades y es una tierra maravillosa, y en Club Lomas, el doctor analizaba que uno de los principales problemas de las personas de la tercera edad es la soledad, los viejitos han avanzado en edad, se van quedando solos, sus actividades van disminuyendo y las familias hoy en día no tenemos tiempo para ello, todo el mundo está trabajando, estudiando y es falso eso de decir que la familia cuida a la persona de la tercera edad, por eso establecieron y brinda unos servicios especiales, la infraestructura, por ejemplo, Club Lomas está construido sobre una hectárea y media de terreno con seis mil metros de edificación en la zona urbana de Cotacachi, rodeado de un ambiente campestre, consta de una casa club que es para actividades y reuniones, hay salas para talleres, para reuniones, para charlas, sí, lo tenemos entonces, bueno, lo tenemos y vamos a escuchar ya brevemente que se nos fue el tiempo, doctor, lo tenemos, resumamos, lamentablemente la comunicación no fue buena, pero en todo caso, háblenos qué servicios brinda Club Lomas. Bueno, gracias. Como les comentaba, Club Lomas es una comunidad única de este estudio, un liderazgo que tenemos los conocimientos y los tradicionales que nos presentan en el mundo de hoy, Club Lomas que nos presentan en el mundo de hoy, Club Lomas. Sí, pero sí, no sé qué problema hay con las cuestiones, lamentablemente, no puedo hacer nada. Bueno, no tenemos buena comunicación, lamentablemente, doctor. Hemos de conversar para los oyentes, hemos de conversar ya entre semana y les presentaremos la próxima una entrevista para que él nos detalle lo que tiene Club Lomas realmente, lamentamos mucho. Son las 9 de la mañana, 53 minutos y para cerrar, se viene el feriado, atención, el feriado de Guayaquil, pero la gente viaja, pero usted no viaje si no ha hecho una revisión, si no está seguro que su vehículo está en perfectas condiciones. El ingeniero Dennis Quesada de Autoservicios Cervecum nos hace un breve enfoque de lo que hay que tener en cuenta antes de viajar en el vehículo, lo que hay que chequear, entonces nos vamos con las recomendaciones del ingeniero Dennis Quesada de Cervecum Autoservicios, que nos recomienda lo que hay que tener en cuenta antes de emprender un viaje a cualquier sector, así sea la playa, un viaje de dos horas, de una hora y media, hay que tener en cuenta varios aspectos del vehículo. Nos vamos entonces con el ingeniero Dennis Quesada y sus consejos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, son las 9 de la mañana con 55 minutos. Estamos superando un pequeño inconveniente y ya estamos con el ingeniero Dennis Quesada para que nos hable, para que nos advierta, para que nos diga que hay que tener cuidado. Siempre estaremos en los programas dándoles a conocer tips, recomendaciones para cuando usted viaje, vaya tomando en cuenta, ¿no? Es necesario prever para no quedarse en el camino, para inclusive no tener problemas de salud, no tener inconvenientes. Cuando uno tiene que salir de turismo, hay que tomar en cuenta varios aspectos. Y hoy estamos con el aspecto mecánico. y no haya ninguna complicación en la carretera. Así que no te descuides de esta revisión. En esta ocasión, acá también el cliente va a realizar un viaje ahora en el feriado, pero acá estamos revisando el sistema del motor, hemos cambiado bujías, limpiado directores, cuerpo de aceleración y sobre todo y muy importante que estamos revisando. En todo el vehículo, refrigerante, líquido de freno, el nivel del ácido de la batería y el nivel de líquido limpia para brisa. Ya que en la carretera, por el polvo y suciedad, verdad. A veces Oklahoma en sucio del tiene una confección en el para brisa y no tenemos la visibilidad. Así que es muy importante este nivel de vehículo en nuestro vehículo. Bien, y recuerda, si necesitas realizar tu vehículo antes de viajar o estar aquí dentro de una ciudad, no olvides visitarnos. Autoservicio Cervecún, para servirte. Estamos a la hora. Ojo con esas recomendaciones, los frenos, el líquido refrigerante y todo para que viaje tranquilo, para que haga turismo por todo el país. Son las 9 horas 58 minutos, quiero agradecerles. Este fue el primer programa, hemos tenido que superar algunos inconvenientes. Una de las periodistas de Turisec que debió estar también acompañándonos en nuestro programa, tuvo problemas de salud, pero iremos ampliando, iremos mejorando. Pero sobre todo vamos a seguir haciendo lo que hoy hicimos, mostrando sitios, mostrando atractivos, mostrando rutas. Mostrando todo lo bello que el Ecuador tiene. Y sobre todo, seguir apostando por lo positivo. Ánimo señores, vamos a salir de esta, saldremos. El Ecuador es hermoso, el Ecuador es uno de los países más bellos del mundo. Y tenemos que hacer prevalecer aquello. José Olmos, les agradece. Y recuerden, visiten www.turisec.com y todas las redes sociales de Turisec. Buenos días. Hacemos un corte y en...